Queremos una España capaz de dialogar, capaz de hacer reformas, capaz de entender a Cataluña. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, intenta formar una mayoría progresista y de cambio. ¡España no puede permitirse cuatro años más de PP! ¡No, por Dios, no!